hola de nuevo amigo de notilus cuando seguimos nuestro trabajo y en el vídeo de hoy os voy a mostrar la técnica de pulido es algo que se puede aplicar o no como terminación a nuestro barniz y aunque no es algo imprescindible porque aunque el resultado es espectacular puede ser algo desagradecido puesto que cuando empecemos a navegar no podemos evitar roces y pequeños deterioros en el barniz con lo cual es algo que yo os muestro y vosotros decidís si aplicarlo o no así que si esto te suena curioso si te parece que puede ser de interés no tengo de ahí que comenzamos seguida dentro vídeo bueno ya tenemos nuestra cubierta con las cuatro capas de barniz que pretendíamos darle ya podría quedar terminado así y ya nuestro calla quedaría perfectamente protegido frente a abrasiones y a la radiación solar dependiendo del grado de limpieza con el que hayáis trabajado podéis tener poco más o menos pico el pico es esas pequeñas motitas de polvo que se termina adheriendo al barniz y le pueden crear un tacto un tacto un tanto áspero no tiene más importancia ni incide en la calidad del comportamiento del barniz pero si queréis ir un poquito más allá podéis pulir la embarcación el acabado será mucho más espectacular muy muy suave muy sedoso muy acristalado pero ya es cuestión de gusto yo lo hago porque es un trabajo profesional y quiero entregar el trabajo al cliente tal cual como me gustaría recibirlo a mí para cada acá cada cual que ponga su nivel de calidad si pensáis en ir un poquito más allá y pulir tenemos que pensar que como estamos puliendo una pulidora no es una lijadora y no podemos pretender encima del barniz aplicar la pulidora a no ser que sea un grano tan finito una contaminación tan ligera que pudiera trabajar la pulidora y sea capaz de eliminarlo con lugar yo utilizo un tipo de de lijas que son que vienen a ir a hacer una espuma son estupendas hay que trabajarla siempre con con agua no pueden trabajar en seco y digamos que podéis empezar en un grano 1000 y pasar al 2000 y a partir de 2000 ya sí que puede actuar la pulidora la pulidora con la pasta de pulir elimina arañazos superiores a 2000 no puedo pretender que elimine arañazo de lijas más vastas si hay un punto más de contaminación puede empezar con una lija a 500 pasar a 1000 y luego 2000 incluso en algún caso hasta 3000 pero no es necesario ya que como comento la pulidora trabaja a partir del grano 2000 y ya consigue el acabado acristalado yo he empezado lijando con un plato de lija 500 he pasado a 1000 y ahora estoy terminando con lija 2000 es la última pasada ya el tacto es fantástico y ya a partir de este momento es cuando meteré como digo la lijadora siempre aplicamos un poquito de agua la superficie y a trabajar una de las ventajas que tiene trabajar con lijas de agua es que no existe polvo tampoco trabajar incluso sin mascarilla puesto que ya el residuo se quedará en el agua lo vemos la forma de lijar cuando empleamos estas lijadoras no se trata de apretar mucho ya que son lijadoras roto orbitares o sea están vibrando al mismo tiempo van girando si hacemos demasiada presión estamos bloqueando el giro la alejadora tiene que trabajar con el peso solamente de la máquina y la forma de trabajar es como he visto algo parecido a una danza a un baile vamos recorriendo a la superficie y vamos haciendo los giros que lleva el contorno del casco también para adaptarse bien a las formas curvas es muy interesante la almohadilla que lleva este tipo de lijas si no tenemos lijadora esto se puede entrar también a mano sin ningún tipo de problema es más laborioso y tenemos que terminar siempre longitudinal para que no existan micro arañazos horizontales atravesados sobre sobre la veta pero este tipo de lijadoras para este proceso ayuda mucho y siempre una lijadora sirve para multitud de trabajos independientemente de los reaccionados con el calla de madera venga seguimos bien pues después de dar lija como he visto lija de agua está ganando 2000 vamos a emplear la pulidora para el último remate final y sacarle el lustre realmente queremos lograr el acabado perfecto es importante usar boinas de calidad para para pulir en el mercado en alguno pasar encontramos este tipo de artículo pero de inferior calidad que jamás conseguiremos los resultados que podemos conseguir con este tipo de boinas voy a emplear una pasta de pulir en este caso de una sola fase existe infinidad de marcas pero esta tiene la ventaja que con una sola aplicación conseguimos sacar un lustre de un acabado espectacular la diferencia entre una lijadora una máquina de pulir son las revoluciones a las cuales trabaja se pule con muy pocas revoluciones en este caso el fabricante de este producto nos recomienda unas 1600 revoluciones por minuto y esas que voy las que voy a aplicar se le echan unas gotitas no hay falta mucha cantidad de pasta de pulir al plato y ahora empezamos con muy poquitas revoluciones normalmente las pulidoras se pueden regular electrónicamente para que la para que la pasta no se disperse no salpique y una vez que hemos consolidado la pasta la hemos extendido sobre la cubierta subimos a 1600 y empezamos a trabajar no necesario hacer mucha fuerza el mismo peso de la pulidora es más que suficiente para pulir en para pulir de condiciones para que de un acabado perfecto si apretamos solamente conseguiremos recalentar la superficie pero no mejor brillo y mejor acabado vemos como es importante no abarcar demasiada superficie del casco para tener controlado el trabajo yo voy a a dar pulimiento a esta parte desde el centro hacia donde estoy yo y aproximadamente unos 80 o 90 centímetros de superficie luego pasaré al otro lado y así iremos hasta el final si tratamos de hacerlo todo junto digamos que no tenemos control sobre la zona que tenemos pulida es mejor hacerlo en en fases ahora si lo pongo a 1600 revoluciones minuto ah 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 ¡Gracias! El acabado ese es genial. A ver si ahora la cámara es capaz de percibir el brillo que le ha quedado. El acabado es increíble. A ver si lo puedo enseñar. Bueno, pues no sé si la cámara es capaz de captar el grado de brillo, de lustre, de acabado que deja la pasta de pulir. ¿Sabes que es impresionante? El tacto que conseguimos es increíble. Es verdad que, como comento, eso tiene la importancia que le queramos dar. Pero la verdad que es una satisfacción que nuestro que haya terminado tenga esta presentación y tenga este grado de acabado. Y bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. He visto que la técnica de pulido no es demasiado complicada. Y seguramente si trabajamos en un ambiente limpio ni siquiera es necesario. Yo os lo muestro y voy a otro decidir si aplicarla o no. Ya sabéis que os agradezco un like si os ha gustado el vídeo. Os agradezco de compartir esos vídeos para que otra gente como vosotros, interesada en este tipo de construcción, saque rendimiento y provecho de ellos. Aquí abajo, como siempre, cualquier comentario sobre dudas de este vídeo o de otros del canal. Ya sabéis que me gusta veros en el agua y en las minutas, los barnices por el evento. Es lo que toque. Venga, un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!